La Juventus de Turín está soñando nuevamente con volver a ser campeón de la Serie A. Ya van cuatro años que no han podido ganarla después de habernos tenido acostumbrados a seguirla ganando casi una década consecutiva. Pero ahora la Vecchia Signora va a ir por un proyecto novedoso y también exactamente para este mercado invernal que se viene, ya que pueden llegar nuevos refuerzos, se abre la ventana de traspasos dentro de menos de un mes y estos son los objetivos que tiene la Vecchia Signora para así luchar no solo en meterse en puestos de Champions sino volver a ser campeones de Italia. El primero de los objetivos que suena para el equipo es el francés Kefren Turam. El futbolista tiene solo 22 años, vale 40 millones de euros. Muchos equipos europeos van tras este crack que se encuentra en el equipo de Niza, es de lo más destacado de este club. Bueno, la Juventus ya le echó el ojo tomando en cuenta también la sanción de Pogba. Ahora hablaríamos sobre el italiano Federico Bernardeschi, una pieza ya bastante experimentada. El futbolista italiano que ya jugó en la Vecchia Signora tiene 29 años, actualmente está en la MLS en Toronto. Tiene un valor de 6 millones de euros y la Juventus está buscando traerlo de regreso. Otra de las opciones que tiene el club, un futbolista que también ya sabe lo que es hacerlo muy bien en la Serie A, es Domenico Berardi. El futbolista de nacionalidad italiana tiene 29 años, vale 20 millones de euros y se encuentra en Sassuolo. Ya desde hace bastante tiempo suena para irse a un grande de Italia, no se ha concretado pero la Juventus sigue de pie. Otro de los refuerzos que está buscando la Vecchia Signora es traer a Don Iván de Vic. El futbolista holandés que bueno es un descarte de Manchester United, tiene 26 años. Y bueno, incluso hicieron una oferta ya por el futbolista que sería de alrededor de 15 millones de euros. No ha habido alguna respuesta pero la Juventus lo quiere. El siguiente que tenemos en la lista, en este caso una pieza que se encuentra en Arsenal, Thomas Partey. El futbolista tiene 30 años, una evaluación de 35 millones de euros. Con la llegada de Rice la verdad es que ha perdido bastante protagonismo, ya le quieren dar salida. La Juventus le ofrece a Komodo, también ya mencionamos la sanción de Pogba, este sería un recambio posible. Y bueno, el siguiente que tenemos en la lista es un futbolista que muchos equipos quieren, Luis Ferguson. El futbolista tiene 24 años, vale 12 millones de euros. Está destacando bastante en la Liga de Italia en la actualidad y la Juventus va tras este futbolista que en Boloña lo hizo de una forma bastante buena. Siguiente que tenemos, ahora estaríamos hablando de una pieza del equipo de Mónaco, Yosuf Fofana. El futbolista tiene 24 años, les costaría alrededor de 25 millones de euros. Una pieza interesante que podría reforzar bastante bien la retaguardia y de esta manera suena con bastante fuerza la posibilidad de su traspaso. Otra de las opciones que suena para el ataque es Jadon Sancho, el futbolista inglés de actualmente 23 años. El equipo de la Juventus ya hizo una oferta de hecho conjunta, que incluiría a Van de Vick y a Sancho por 30 millones de euros. Para el parecer Manchester pide más, pero lo que es un hecho es que Sancho será un descarte de Manchester y Juventus está al acecho. Otra de las opciones que tiene el equipo en este caso es el futbolista Kupmeiners, el cual actualmente tiene 25 años, un valor de 35 millones de euros. El futbolista holandés que ha destacado bastante en el equipo de Atalanta, muchos en Italia lo quieren, sobre todo también Inter de Milán, por lo que la competencia no está fácil por este lateral. El otro objetivo que tiene el equipo de la bequia señora sería Fabián Ruiz, un viejo objetivo que ya estuvo sonando anteriormente en mercados pasados. Paris Saint-Germain se lo terminó llevando, pero la Juventus vuelve a ir a la carga, ya que se sabe, los de París ya no lo ven como una pieza importante, pueden dejarlo ir y Juventus está al acecho. El último de los objetivos que puede llegar al equipo, otro para llegar al centro del campo, sería Rodrigo de Pol. El futbolista argentino ya lo hizo en su momento muy bien con el equipo de Udinese. Se terminó yendo al equipo de Atleti, pero Juventus sigue en la lucha por él, quieren llevárselo, es una posibilidad muy interesante, y de esta manera es el último de los posibles refuerzos de la bequia señora. Apóyame dejando tu manita arriba, compartiendo este video, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!